La Hora del Chulo, Combate, Cristo Destruye su Cruz, El Hombre en Llamas, Mural en la Baker Library Dermont, La Trinchera, Catarsis e Hidalgo, son solo algunas de las obras más conocidas del pintor mexicano José Clemente Orozco. La vida de Orozco estuvo marcada por grandes artistas de su época, pues en su infancia fue José Guadalupe Posadas quien lo motivó a incursionar en la pintura y cultivó en él una conciencia ideológica y política. Sin embargo, la frustración por estudiar lo que su familia había dispuesto, ingeniero agrónomo, lo llevó a rebelarse y a dedicarse por completo a la pintura. A los 23 años ingresó a la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Durante unos años se dedicó al dibujo para costear su carrera por lo que colaboró como caricaturista en las publicaciones de El Hijo del Aguisote y La Vanguardia. Más tarde, por su naturaleza y afinidad ideológica, se identificó con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, entre otros artistas. Así, en 1922 iniciaría el movimiento de los muralistas mexicanos. José Clemente Orozco es considerado como miembro del Grupo de los Tres por sus originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que surgían en Europa, pues hizo florecer el arte pictórico mexicano, en el periodo denominado como Entreguerras. Un arte que denota su compromiso político con los temas referentes a la Revolución, pero que al mismo tiempo reflejan su atormentado vigor, la tragedia y el heroísmo que llenan la historia mexicana y dan fe de una notable penetración cuando captan los tipos culturales o retrata el gran mosaico étnico de su país. El artista mexicano fue miembro fundador del Colegio Nacional y Premio Nacional de Artes en 1946. Además, también practicó el grabado y la litografía. José Clemente Ángel Orozco Flores nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán, actual ciudad Guzmán, Jalisco, y murió el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Notimex